Déjame entrar, celador que levantas, las manos para bailar Ay, chinita, no llores, vamos pa' Lichocús ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Cegador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar Cegador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar Cegador de sueños, haceme cantar Cegador de sueños, haceme cantar Se le doy que levantas, las manos para bailar Que aunque sea muy tarde, siempre quieres copiar Ay, chinita, no llores, vamos pa' Lichocús ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Vamos con esa palma Cegador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar Cegador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar Cegador de sueños, negro haceme bailar, 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 negro haceme bail ¡Gracias!